Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Ser por siempre feliz Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Te deseamos también La Virgen se está peinando Entra cortina y cortina Sus caballos son de oro Y en el peinero de la cafina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben Por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y en el peinero del romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben Por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Con un poquito de agua Con un poquito de agua Se le fijaron las manos Manos de mi corazón Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben Por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Por ver a Dios nacer Por ver a Dios nacer Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén En estas navidades Reine la paz Y la unión Y que el año nuevo Sea portador De dicha Y prosperidad Glória a Dios Glória a Dios Glória a Dios De excelencia Tú eres niño Jesús Tú eres niño Jesús Tú eres niño Jesús A Belén, campanas de Belén A Belén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya A Belén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Vamos, pastorcitos Que el rey celestial Tiene por morada Humilde portada A Belén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya A Belén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya La Virgen bendita Cuidándole está De rodillas todos Vámosle a adorar A Belén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya A Belén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Muy fría la neve Que cayendo está Ay, el pobrecito Que frío tendrá A Belén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Que el rey de los reyes A Belén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Sobre unas pajitas Tendiditas 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 Ay, el pobrecito Como llorará A Belén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya A Belén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya A Belén, pastores Que el rey de los reyes Que el rey de los reyes Si me ven Si me ven Si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toki-toki-toki-toki, toki-toki-toki-tahn, apórate mi burrito que ya vamos a llegar. Toki-toki-toki-toki, toki-toki-toki-tahn, apórate mi burrito vamos a ver a Jesús. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando, con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Por mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Apórate mi burrito que ya vamos a llegar Apórate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¡Suscríbete al canal! 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 Te velará Cierra pronto tus ojitos Porque el antes te serás Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Rompompom El camino que lleva a Belén Bajas del valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Rompompompón, rompompompón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú bien sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rompompompón, rompompompón En tu honor vente al portal Tocaré con mi tambor Así Rompompompón, rompompompón El camino que lleva a Belén Yo voy marcando por mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Su rompo acento es un canto de amor Rompo, pom, 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 rompo, pom, pom Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrió Rompo, pom, 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 pom Rompo, pom, pom, pom Rompo, pom, pom, pom Rompo, pom, 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 pom Rom, pom, pom, pom Rom, pom, pom Rom, pom, 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 pom, pom ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , vamos, 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 para ver, vamos, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos los niños, vamos, vamos, para Belén. Vamos, vamos, todos los niños, vamos, vamos, para Belén. Vamos, vamos, todos los niños, vamos, vamos, para Belén. Vamos, vamos, todos los niños, vamos, vamos, para Belén. Vamos, vamos. Vamos, vamos, todos los niños, vamos, vamos, para Belén. Vamos, vamos, todos los niños, vamos, vamos, para Belén. Vamos, vamos, todos los niños, vamos, vamos, para Belén. Vamos, vamos, todos los niños, vamos, vamos, para Belén. Vamos, vamos, todos los niños, vamos, vamos, para Belén. Vamos, vamos, todos los niños, vamos, vamos, para Belén. Vamos, vamos, todos los niños, vamos, para Belén. En todos los niños, vamos, todos los niños, vamos, para Belén. Vamos, todos los niños, vamos, para Belén. Belén. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 adorará el niño que ha nacido ya. Una estrella se ha perdido, y en la miel no aparece, y en el cortante ha vestido, y en su rostro resplandece, pastores felices, pastores llegan, adorará el niño que ha nacido ya. Y en el cortal de Belén, allí se ya sol y luna, la virgenita José, y el niño que está en la cuna, pastores venidos, pastores llegan, adorará el niño que ha nacido ya, pastores felices, pastores llegan, adorará el niño que ha nacido ya, pastores felices, pastores llegan, adorará el niño que ha nacido ya, pastores llegan, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!